Correo 2021, caballero de Cozalal, Correo del Barbas, con Papaco, dice... Y esta vida si se gusta, que brinquen lo he comprobado, recorriendo el mal camino, muchas trabas he brincado, en el pecho a un zancón, dale soy fiel y yo a mi santo, pisando con suela roja, se destinga este muchacho. Hoy brindo por mis amigos, desde el cielo me han cuidado, y el aco me ha abandonado, y recuerdo mi pasado, ando recio, laborando, repartiendo mi mandado, cuadros blancos van llegando, cuerdos verdes generando. Cierva banda, activado, 24, 7 en 1, cierros cortos y largos, saben que yo no presumo, pero si se ofrece al instante, tumbo el seguro. Una mujer en mi vida, la que yo tengo a mi lado, es la que a mi motiva si el cielo está anulado. Nunca faltan mis tres primos, siempre los cargo a mi lado, que se traigan una banda y un grupo que ande plegando. Empezamos desde abajo, ahora vamos a la cima, la neta me ha costado varios días sin comida, ahora lo ande ve, gorra, guchita y también prada. Empezamos desde abajo, ahora vestimos de marca. Y ya con esa me despido, le recolco yo mi clave, el barbas anda ambientado en un centro en el desmadre, botellas de champán, te tapando sin preocuparte. Música Música ¡Gracias!